Vamos con más información ahora con nuestro compañero Adrián Macías. Adrián, ¿qué tal? Muy buenos días. Adelante con la información. Gracias, Alba. Muy buenos días a ti y a Ricardo y a la audiencia. Ante la Asamblea Municipal Electoral no se presentó formalmente alguna queja o denuncia de actos irregulares de campaña o promoción ilegal del voto, como lo habían señalado los candidatos panistas y también por parte del PRD. Se habló mucho de parte de ellos, los contendientes, que había una serie de irregularidades en varias casillas y que tenían la evidencia necesaria para hacer las quejas. Incluso algunos detallaron que ya la habían ido a presentar ante la Asamblea Municipal Electoral. Sin embargo, Alejandro Tellez, vocero de este organismo, dijo que nunca se presentó tales acciones. Sin embargo, también señaló que en todo momento se desarrolló una contienda tranquila. porque a ellos no les hicieron llegar alguna queja. Sin embargo, en el caso de aquellos que presenten una denuncia por acarreo, se habrá de atender bajo el término cuartar la libertad del voto. Esto fue lo que comentó. Tenemos hasta ahorita una jornada tranquila, tenemos libre de incidentes graves. Tenemos algunos que se han presentado con algo que se presentaron al principio de la jornada con retrasos de casillas que algunos, sobre todo en escuelas, que no se abrió en la hora indicada y tuvo que trasladar a domicilios particulares. De hecho, pero sobre todo tenemos conciencia en que todavía se ha desarrollado normalmente y en tranquilidad. Se ha hablado de que han detectado por parte del PAN algunas acciones ilegales. ¿A ustedes les han notificado, les han presentado alguna queja? Formalmente no se nos ha presentado ninguna queja de ningún tipo de voto en los partidos, pero estamos listos, estamos en prisión permanente para recibir cualquier queja o observación. Ahora viene el PAN señala a acarreo. En el caso de la acarreo, ¿bajo qué concepto se pudiera señalar? De acuerdo al artículo 403 del Código Penal, fracción novena, tendrían que acreditar plenamente lo que es la acarreo. O sea, no solamente basta con decir que trasladan personas, sino que también que se está cortando su libertad para emitir el voto. ¿Cuál sería el delito? Pues detectarse cómo lo marca la ley de... Si están en el Código Penal Federal, sería pues estar cortando la libertad de la emisión del voto. Cabe señalar que a través de las redes sociales, los candidatos que les menciono de Acción Nacional y del PRS y han denunciado una serie de irregularidades y que habrían de esperar a que se concluyera con el conteo del PREP para pues ya presentar sus denuncias correspondientes. Ese es el deporte hasta el momento. Gracias, Adrián. Muy buenos días. Igualmente.